The Urban Flow 507 2020 Bendecidos, Infinity, It's Bad, from Panama Pasa su expediente Andy Dedicador Son cuatro Encontro de DJ Oriol 507 Me acuerdo cuando dijiste que en tu corazón almirante no existe un sol Me causó tristeza porque yo te consideré como una de las más bellas Me acuerdo cuando dijiste que en tu corazón almirante no existe un sol Me causó tristeza porque yo te consideré como una de las más bellas ¿Quién fue el que lloró? ¿Quién fue el que sufrió? ¿Quién fue el que sufrió? que en su corazón, ¿quién lo lastigó? Esa fuiste tú, la culpable tú, la que ha jugado con mis sentimientos ¿Quién fue el que lloró? ¿Quién fue el que sufrió? ¿Quién fue el que sufrió? que en su corazón, ¿quién los lastigó? Esa fuiste tú, la culpable tú, la que ha jugado con mis sentimientos Uau, esto ya no tiene explicación Uau, ¿por qué me rompiste el corazón? Ya no esperaré más por tu amor No me pasa más a mí Esto ya no tiene explicación Porque me rompiste el corazón Ya no esperaré más por tu amor Perdónas y pregunto por cómo te encuentras Pero en el comenzado me he visto Yo no tengo muchas horas Hay como las locas, locas, locas Comenta que tu niño a ti te ha dedicado Que no existe el consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llore más mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen, amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía Y ese mucho más Por tiempo no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y cerca de esas lacrimiños de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía No, no es tan fácil decir que me voy Bendecidos, Infinity is back No es tan fácil mirar hacia atrás Y ver como nuestros sueños se me van No, 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 no Porque yo sí te supe amar De lo que yo te supe amar No, me olvidarás Porque yo sí te supe amar Como un hombre amar de verdad ¿Por qué rayos tuviste que fallarme? ¿Por qué antes de actuar tú no pensaste Que me pondrías por el suelo Y desechar los sueños de ponerte aquel velo Pienso que para ti no valdría Pienso que en realidad tú no me amabas Y me engañaste con él Por una noche de fracero No es tan fácil decir que me voy Porque mi corazón no te ama En mi alma hay un lugar amor Cálido y sensual como el mar azul Esperando estoy A que venga tú Para mostártelo En mi habitación Cuando tú no estás El tiempo se va lentamente Yo tengo que luchar Con la intensidad Para sobrevivir Dime que hice mal Para merecer tu desprecio cariño Tanta soledad Tanta soledad Me tiene al borde de un profundo abismo Me quiero morir Sin ti Amor Todo es un desastre Me siento vacía La vida no es vida Ya nada es lo mismo Sin ti Delir a la calle No tiene sentido Hay tantos recuerdos Que le dan muy duro A mi corazón En el corazón Yo conservo El poema que me dices tú La primera vez Esa timidez Mientras te amaba yo Dime que hice mal Para merecer tu desprecio cariño Tanta soledad Hola Soy yo Te he llamado Quiero decirte Que yo me marcho No sé No sé a dónde Yo solo quiero Irme lejos Irme muy lejos De ti Rencor no te guardo Por lo que me has hecho Aunque Me vaya te prometo Duelvan Flow 507 2020 En ti siempre Cada momento De mi vida En el ultimato Tu aquel Que jura a amarte Y te dice Que eres fiel Que crees Que te ama Porque te sacabas Bendecidos Infiniti It's back Te deja en tu casa Y va a recoger La otra Encomienda Seguro es otra chica La que le roba la cabeza Y tú no Mientras él a ti Te besa En la otra Seguro piensa El que a ti te quiere Amar De verdad No lo aceptas Él te llega A ti Con rosas Y con falsas Intenciones El que te ama De corazón Solo duerme Con sus ilusiones Solo duerme Con sus ilusiones En ilusiones De amor Piensas Que estás segura Con él Pero no es cierto Pues él Te ve a ti Como un juego Y no te ama Y no importa Mujer Como todo un perro Él tiene un objetivo Que es arruinar tu vida Sin ningún motivo Después te darás cuenta Que es cierto lo que digo Y el que te ama Siempre sueña escondido Mientras él a ti Te besa En la otra Seguro piensa El que a ti te quiere Amar De verdad No lo aceptas Te llega Ningún pasaje de mi historia Yo te conocí En ese mismo instante Yo me enamoré de ti A ti es las gracias Que doy por haberme enviado A que ya no me ha casado Yo te he amado Mírame Que mis ojos lloran por ti Es que ellos saben Que no estás aquí Este amor Me está matando Que sabes Que sabes que eres tú Solo tú Eres mi virtud Mi propia luz Que yo puedo hacer Si no estás tú Que sabes que eres tú Solo tú Eres mi virtud Mi propia luz Que yo puedo hacer Si no estás tú En sueños y canciones Te busqué Deseando cada parte De tu ser Sabiendo que ella no está Esperando cada día Tú llegar Es que sin tu amor No puedo vivir Si no te tengo Es que sin tu amor No puedo vivir Si no te tengo Que sabes que eres tú Solo tú Eres mi virtud Mi propia luz Que yo puedo hacer Si no estás tú En mi luz Ya estás Duelvan Flow 507 Eres mi fe Porque siento que hoy Estás aquí Para verme morir Déjame solo Para desahogarme Con mi llanto Porque así A nadie estorbo Cierra la puerta Y déjame aquí Déjame morir Para olvidarme De tus besos Porque al saber Que ya estoy muerto Te arrancaría De mi peso Déjame morir Para olvidarme De tus besos Porque al saber Que ya estoy muerto Te arrancaría De mi peso Te voy a extrañar Aunque desde el cielo Yo te observaré Romperé a llorar Pero es lo único Que podré hacer Cuando estés con él Me partirás del alma Pero aguantaré Porque dentro de ti De mi pie Estaré Déjame morir Para olvidarme De tus besos Porque al saber Que ya estoy en el paz Amiga, no sigas mintiendo Dile la verdad Bendecidos Infinity It's back No ocupas el lugar Y no sigas mintiendo Decídete ya Que cuando se oscurezca el sol El mundo ya está Y me imagino la soledad Será amarga Y también muy cruel Con él yo te veré volar Y de tu impureza Me apartaré Pero cuando mires Hacia atrás En el paz no estará Oja que caiga en su rama Nunca vuelva atrás Amiga, no sigas mintiendo Dile la verdad Dile que tu corazón En el cielo ocupa su lugar No sigas mintiendo Decídete ya Que cuando se oscurezca el sol No voy a estar Tú no sabes cuánto yo he sufrido En este mundo, baby Decídete que la llave de mi alma Tuve que fijarme Porque tuve que pasarme a mí Porque tuve que fijarme Porque tuve que pasarme a mí Es un amor prohibido Que no puedo tener Oh no Dime qué hacer Y ya por favor Calma este dolor Que como un golpe es ator Sin ti mi vida no es igual Porque el tiempo va Si no, no sigue igual Si no te tengo hoy Mañana hay que esperar Ya se muda y cosas Que no es para ti Como también hay amor Sin ti mi vida no es igual Un día como hoy En tu casa Cuando me presentaste En contra Este que con el 507 Un día como hoy En mi casa Te prometiste a mis padres Pensé que no me ibas a dejar Ahora no entiendo Por qué te has olvidado De todas las palabras De aquellas promesas De aquellos sentimientos Que dices que sentías por mí Ahora te has manchado De mí te has alejado Y la verdad no entiendo Que te habré fallado Si todo lo que yo hacía Era para hacerte feliz Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A ti mi amor Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A ti mi amor Son tantas cosas lindas Y muchos los recuerdos Que me hacen sonreír Pero ahora estás lejos Quizás ni me recuerdes Y yo pensando en ti Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A ti mi amor Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A ti mi amor Todavía te extraño 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 Y estás niggas Si es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú eres el locero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración me existiría esta buena idea Y es que te quiero, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Aquel que con mucho amor escribió esta canción Aquel que me dice que te he olvidado Ese soy yo Y que en todo momento Te llamas siempre mi amor Aunque la duda te haga pensar que te he engañado Ese soy yo Ese soy yo Que empieza en ti no te puede olvidar Aunque la soledad Me acompaña suelo recordar Aquel beso de ayer Cuando a poco solamos caminar Pero fue solo una ilusión Así es que me tengo que resignar Cuando tan lejaste sentí el frío De una hoja de acero aquí en mis entrañas La conciencia perdí por un instante La cabeza perdí de donde estaba Cayó sobre mi espíritu la noche En ira y en piedad Zanego mi alma Entonces comprendí por qué se ayuda Entonces comprendí por qué se mata Ese soy yo Que empieza en ti no te puede olvidar Aunque la soledad Me acompaña suelo recordar Aquel beso de ayer Cuando juntos solíamos caminar Pero fue solo otra ilusión Así es que me tengo que resignar A quien podré abrazar Y al oído cantar Esas canciones que de pecho te quemaban De esas que hacen llorar La amo Es casualidad tal vez Bendecidos Infinity It's Back Con alguien que me quiere La soledad se fue Gritaré porque encontré El amor que estaba esperando Toda la noche sale fiesta Entonces besaré sus labios Sus labios Y fuerte la abrazaré Y le diré que la amo Como una amada u otro ser Aunque se debe estar sufriendo Por favor abrázame fuerte Abrázame fuerte Que muero si me estás Y le diré que la amo Como una amada u otro ser Ya me cansé de estar sufriendo Por favor abrázame fuerte No te vayas Que muero si no estás Te di gracias al cielo Por ser tú como eres Me he dado cuenta que no eres como otra Tú que eres Me has dado cariño Ternura y comprensión Por eso canto esta canción Eres tú mi medicina La que me llena todo de fuerza Y me llena tu valor Con toda tu pureza Tan duro que desconozco Su naturaleza Y por ser toda una belleza Entonces pensaré Sus labios Sus labios Y le diré que la amo Como una amada u otro ser La crew Ay, ay, ay Ya no puedo estar sin ti más Uoh, 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 uoh Ay, ay, ay Ya no puedo estar sin ti Hey, ay, ay Ay, ay, ay Ya no puedo estar sin ti más Uoh, 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 uoh Ay, ay, ay Ya no puedo estar sin ti Hey, ay En mi mente está grabado Tristemente aquel recuerdo Y aquella voz que decía te quiero Se fue alejando y cuánto lo siento Porque te amo y tú te encuentras lejos Ay, 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 ya no puedo estar sin ti más Uoh, 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 uoh Ay, 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 ya no puedo estar sin ti Ey, ay, 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 ya no puedo estar sin ti más Uoh, 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 uoh Ay, 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 ya no puedo estar de ti Esta noche junto a ti, baby Mi alma quiere estar Quiero ser el dueño de tu corazón Y siempre yo te voy a amar Esta noche junto a ti, baby Mi alma quiere estar Quiero ser el dueño de tu corazón Y siempre yo te voy a amar Brindame tus besos, también tu calor Para que sienta toda la noche ese calor de mi pasión por ti Porque si tu amor me hace falta, nena, puedo morir Porque tu eres razón y mi vida también me existe Si tu amor me hace falta, yo no podría seguir Y no quisiera vivir El día que me viste, yo el día en que te vi Supiste que era tuyo, supiste que eras para mí Quiero sentir tu calor A cambio de mi corazón Esta noche junto a ti, baby Mi alma quiere estar Quiero ser el dueño de tu corazón Y siempre yo te voy a amar Esta noche junto a ti, baby Mi alma quiere estar Quiero ser el dueño de tu corazón Y siempre yo te voy a amar Hoy te haré el amor de una forma especial Te irás de este mundo hoy sin soñar Pues lo que sentirás no es falso, es real Es la combinación de dos almas juntas Mi corazón enlazado a tu piel Y yo dentro de tu ser Hoy te haré el amor Hoy te haré el amor Hoy te haré el amor de una forma especial Te irás de este mundo hoy sin soñar Pues lo que sentirás no es falso, es real Es la combinación de dos almas juntas Mi corazón enlazado a tu piel Y yo dentro de tu ser Hoy te haré el amor Hoy te haré el amor Quiero amarte en el día y en la noche también Tu cuerpo entero hacerlo enloquecer Pero que a ti Sigue bailando mi amor Tu sabes que a mi me gustó Me diste nuevo aliento Sigue bailando mi amor Tu sabes que a mi me gustó tu danza Sin tu cuerpo Me diste nuevo aliento Déjame probar un poco De tu alegre corazón Porque el mío está triste De tanta traición Hoy bebí mucho tequila Y la vida sigue en mí Ya no siento el castigo Mirándome a ti Sigue bailando mi amor Sigue bailando mi amor Tu sabes que a mi me gustó tu danza Sin tu cuerpo Me diste nuevo aliento Sigue bailando mi amor Tu sabes que a mi me gustó tu danza Sin tu cuerpo Me diste nuevo aliento Me diste nuevo aliento Oh baby Baby cuéntale Dile que me amas Y que en las noches solo a mi me llamas Porque fui yo quien descubrió Tu piel Baby cuéntale Dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mi Oh baby Dile que yo soy tu amor Y tu la dueña de mi corazón Dile que yo descubrí Cual es el punto de vista a ti Es que fui yo quien te amó Y con locura el sexo te enseñó Es que fui yo quien te amó Y tu inocencia se llevó Baby cuéntale Cuéntale Dile que me amas Y que en las noches solo a mi me llamas Porque fui yo quien descubrió Tu piel Baby cuéntale Dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mi Oh baby Es que no ha visto el brillo de tus ojos Cuando desnuda te tengo cerca Y al tocarte Tu mueres de amor Es que no ha visto el brillo de tus ojos Cuando desnuda te tengo cerca Y al besarte Mueres de pasión Baby cuéntale Dile que me amas Y que en las noches solo a mi me llamas Porque fui yo quien descubrió Tu piel Baby Oh 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 ¿Cómo puedes amar dos personas a la vez? No lo puedo entender Baby girl Si estás conmigo, estás conmigo Si estás con él, vete con él Es que no puedo compartir Lo que me costó conseguir Prefiero que te vayas con él A que me hagas sufrir Prefiero que te vayas con él A que me hagas sufrir Son las cinco de la mañana Y en nuestro vino nada Besarme en tu belleza Y no como ya para El sol no es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no se hacía No creeré más Hoy conocí tu novio Pequeño y no buen mozo Y sé que no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque no da la talla No sabe compacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque no es competencia Por eso no hay motivos Por eso no hay motivos Por yo respetarlo No es amor Lo que tú sientes Te llamo Te llamo sesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así jugando el corazón De vestido ya me invita Pasé por tu colegio De forma que te fuiste Como el nuevo te fue a cansar Y es que no te encontraba Y eso me preocupaba Para crear más mirancias Yo te quería llamar Pero no tendré tu número Tu amiga ya me llamo Es como ser un artista Sin tener canción Es como ser un patriota Sin tener nación Él es inalcanzable Entre las nubes Él es como el juguete Que nunca tuve Él el corazón Lo tiene de madera Y en sus manos Tiene un frío Que congela Él es inalcanzable Entre las nubes Él es como el juguete Que nunca tuve Él el corazón Lo tiene de madera Y en sus manos Tiene un frío Que congela Que congela mi alma Que congela mi ser Que congela mi vida Que congela mi piel Él es mi pentagrama Yo no canto sin él Él convierte en un bosque A una flor de papel Como una tormenta Que llega con un sol Como aquella oveja Que no tiene flor Así él confunde a mi corazón Quien es una mirada Que es muy especial Esa boquita tan dulce Bendecitos Infinity It's back Que congela mi vida Y ese corazón Que solo sabe amar Pero presiento Que de ti Me voy a enamorar Guay, hoy Presiento Que de ti Me voy a enamorar Guay, hoy Tú eres importante Tú eres esa chica Bien interesante Entre las mujeres La más elegante Por eso no me queda Ahora mismo Nada que decir Solo presiento Que de ti Me voy a enamorar Me voy a enamorar Guay, hoy Yo siempre te amaré Y nunca te olvidaré Aunque con otro Tú me quemes Fucking jugadora Me dijo Que mucho me ama Y mucho me adora Y me va a dejar A mí Que mucho me ama Y mucho me adora Y me va a quemar A mí Que mucho me ama Y mucho me adora Y me va a dejar Hasta cuando es esta lucha Yo la llamé Me dijeron Ella está en la tienda Pero qué raro Yo fui a la tienda Y ella no está Me dijo Voy para el súper Con mi papá Pero qué raro Yo fui para el súper Y ella no está Me dijo Voy a la iglesia Con mi mamá Pero qué raro Yo fui a la iglesia Y ella no está Me dijo Voy a parquear Donde la vecina Mentira La vecina Tampoco está Yo siempre me amaré Caminando en este mundo Ando yo De Urban Flow 507 En el quino sin razón Sin nadie como tú Para amar Teniendo este amor Que me va a abogar Amor, dime cómo hacer Para olvidarte Si parece que Dios Se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Que él te habló del amor al oído Antes de ser tu amante o tu amigo Que juró la herida de tu vida Y el amor que ella se lanza ¿De quién tú llegaste llorando? Porque él ya no te quería tanto Me hablaste de tus malos manos Y después me dormiste en sus brazos Repare el corazón y tu alma Y después tú me echaste al agua Como un barco que dé a la deriva Como si ya no valiera nada Recuerdo aquella noche lluviosa Esa noche nunca se me olvida Te tracé como a nadie en mi vida De tus problemas yo fui la salida ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto daño? ¿Por qué no hiciste si te quería tanto? ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto daño? ¿Por qué no hiciste si te quería tanto? Como semilla de girasol Que con el viento se más prendió Dejía plata cuando se le dio La vida entera Si te marchas con el amor Sin importarte mi cariño Dejando enfoco todo mi amor Sin que te quiera Que habló del amor al oído Antes de ser tu amante o tu amigo Que curó las heridas de tu alma Y cansé no te sentí Y duro al sentar Que sin ti Debo seguir mi camino Porque yo no sé cómo hacer Y se marchó Y nunca más volvió Ay amor A la puesta del sol Nuestro último adiós Y se marchó Y dijo que me amó ¿Cómo no? Ya la vida me enseñará A vivir sin tu amor Parece que el esfuerzo Y mil renuncias en mi vida Y a ti no te importó Mi amor Yo que solo vivía Para amarte Hoy solo hay desilusión Tal vez quiere y no pase Que a tu vida llegue un amor Así como tú a mí Porque si eso pasara Yo quisiera Ir a borrarme de ti Se marchó Y nunca más volvió Ay amor A la puesta del sol Nuestro último adiós Y se marchó Y dijo que me amó Como no Ya la vi Yo sé que estando con él me deseas Pero todo el tiempo cuidándote está Tranquila mami que eso no es problema Yo mismo todo lo voy a arreglar Para verte Escápatele esta noche Dile que vas donde es tu amiga Y déjame una perdida Que yo pasaré por ti Escápatele esta noche Dile que vas donde es tu amiga Y déjame una perdida Que yo pasaré por ti Dile a Michelle o a Raquel Que te hagan la segunda con él Que le digan Que ustedes dos se irán a pasear Pero tú y yo mamita Nos vamos pa' el hotel Tú sabes quién Él no tiene que saber Amante está en secreto O eso es suficiente Mami que no lo sepa Mucha gente Algo diferente Escucha lo que digo claramente Escápatele esta noche Dile que vas donde es tu amiga Y déjame una perdida Que yo pasaré por ti ¡Venga! Yo quiero besarte Yo quiero tenerte Y que seas tú Mi único calmante Y yo quiero besarte Yo quiero tenerte Y que seas tú Mi único calmante Y yo la amo Seguro mi señor Que su amor es lo que yo quiero Que cuando estoy lejos Por ella me desespero Es que su amor Yo lo quiero Y yo la amo Seguro mi señor Que su amor es lo que yo quiero Que cuando estoy lejos Por ella me desespero Es que su amor Yo lo quiero Y yo quiero besarte Y yo quiero tenerte Y que seas tú, mi único calmante Y yo quiero besarte, yo quiero tenerte Y que seas tú, mi único calmante Es la folla de la vida Tengo algo para esta tristeza poder sobrellevar Si te dijera que no te lo puedo Bendecitos, Infinity, back Y que seas tú, mi único calmante He tenido aventuras con otro por olvidarte, mi amor Pero te juro que no puedo No entiendo a mi corazón Yo quisiera olvidarme de ti Quisiera borrar tu existir Pero lo siento buscando pretextos Y ya no puedo Yo quisiera olvidarme de ti Quisiera borrar tu existir Pero lo intento buscando pretextos Y ya no puedo Siempre he querido olvidar Esos recuerdos que de ti llevo conmigo Siempre he intentado borrar Aquellas noches Aquellas noches que solían estar contigo Yo quisiera olvidar Yo quisiera olvidarme de ti Quisiera borrar tu existir Pero lo siento buscando pretextos Y ya no puedo El faz El faz Dime si esa chica a mí me ama El faz Porque el cine ya no puedo estar El faz Dime si esa chica a mí me ama El faz Porque el cine ya no puedo estar Porque el cine ya no puedo estar El faz El faz Dime si esa chica a mí me ama El faz Porque el cine ya no puedo estar El faz El faz El faz Dime si esa chica a mí me ama El faz Porque el cine ya no puedo estar El faz Yo no aguanto más este dolor mami me está matando Porque si yo la quiero tengo que ocultarlo Si ella es la luz que alumbra voy mi destino Si no siento su luz se oscurece el camino El faz Dime si esa chica a mí me ama El faz El faz Porque el cine ya no puedo estar El faz Dime si esa chica a mí me ama El faz Porque el cine ya no puedo estar El faz Todo estaba bien no sé lo que pasó Ril por favor explícamelo a mí ¿Qué es lo que está pasando? Pero la vida la puedes recuperar Compréndelo Son Alan Lewis dice así El faz Dime si esa chica no me ama El faz Porque el cine ya no puedo estar El faz El cine ya no puedo estar El faz Dime si esa chica no me ama El faz El faz El faz Porque el cine ya no puedo estar The urban flow 507 2020 Bendecidos Infinity It's back From Panama Gracias por ver el video.